...las denuncias y en manos de quienes hemos puesto las denuncias penales contra Javier Bravo para que se le dé seguimiento igual al juicio político. Pero está muy claro también pues que ya no podemos en estos momentos a 10 meses de la administración municipal pues seguir con el mismo discurso de que por las razones de como se deja la administración hay problemas. Está muy claro que ese es el elemento principal, no hay dinero, pero más allá de los dineros municipales, más allá de lo que es una administración municipal, pues hay que estar muy pendientes de todos los apoyos de carácter federal que hay que bajar para que Vallarta se despegue realmente. Las vialidades en Puerto Vallarta son prioritarias. El otro puente programado desde el año pasado con los apoyos metropolitanos que no se ha dado inicio y que hay que bajar más apoyos para esto. El puente que se nos cayó desgraciadamente y que hay que repararlo de inmediato. Las vialidades necesarias en la zona alterna o paralela a la zona turística para poder llegar más rápido a la zona de Bahía de Banderas o salir de Bahía de Banderas por Puerto Vallarta rumbo a Costa Alegre, rumbo a Cabo Corrientes. El otro túnel que está necesario y naturalmente un tema que el domingo estuvimos abordando con el secretario de Vialidad y ya con los transportistas es cómo rescatar el centro de Puerto Vallarta y en el proceso de rescate del centro de Puerto Vallarta, aparte de buscar conservar el pueblo típico que tenemos y que nos identifica también a Puerto Vallarta, pues buscar cómo sacar parcial o definitivamente el transporte urbano que es un tema que nos afecta muchísimo en la zona del centro y en la zona turística con los ruidos y con el tipo de autobuses que traemos. Todo esto no se puede hacer solo, no es una responsabilidad exclusiva del presidente municipal, no es una responsabilidad exclusiva de los regidores. Veo a un presidente municipal preocupado, veo a regidores que están preocupados por hacer las cosas, pero también veo con mucha tristeza cómo en un proceso electorero totalmente, con el ánimo solamente de ver en qué condiciones se avanza políticamente, los regidores de Acción Nacional no se suman a nada, todo lo protestan, todo lo critican, todo lo desechan y solamente es con el ánimo de hacer quedar mal a una administración, pero veo también con mucha satisfacción cómo la población en general, porque lo escucho mucho, está muy consciente de lo que pasó, está muy consciente del saqueo y de las raterías que Javier Bravo hizo y cómo dejó a Puerto Vallarta. Y escucho, por ejemplo, en una reunión con empresarios transportistas que le decían al presidente municipal, cómo te podemos ayudar, qué podemos aportar, qué hacemos para el bacheo, en qué te podemos ayudar, eso es importante. Veo empresarios hoteleros y restauranteros puestos a luchar y a sumar por Vallarta. Estamos haciendo un proceso que se llama reinventar a Puerto Vallarta, en donde están empresarios hoteleros, empresarios restauranteros, empresarios comerciantes, por supuesto líderes sindicales, todos los que tenemos una corresponsabilidad con Puerto Vallarta, directa o indirectamente, tenemos que reinventar a Puerto Vallarta, tenemos que buscar cómo sumarnos plenamente al desarrollo tan importante que trae Bahía de Banderas, por supuesto Bahía de Banderas con sus problemas, pero más jóvenes que los nuestros, todavía con una posibilidad de poderlos arreglar rápido, nosotros no, con problemas muy serios que tenemos que resolver y muy añejos, muy oxidados, que tenemos que darle vuelta a la tuerca para poder despegarla, el asunto de la conurbación con Bahía de Banderas, el asunto de ponernos de acuerdo entre transportistas con Bahía de Banderas, el poder resolver el tema de las aguas residuales de lo que es Bahía de Banderas con Puerto Vallarta, que no se nos contamine más el mar, muchas cosas que, insisto, no es exclusivo de la zona, no es exclusivo en una responsabilidad directa de solamente un gobierno, tanto estatal como municipal, sino de todos los que allá estamos y naturalmente los que tenemos responsabilidades de carácter legislativo, buscar cómo bajar apoyos económicos del gobierno federal e interesar, por supuesto, a quienes no viven allá, pero que de alguna manera nos pueden ayudar desde sus responsabilidades administrativas para que Banderas tenga apoyos y en esto, pues, como tú lo escuchaste el día de ayer, Susana, en una plática muy importante con el coordinador de los regidores PRIistas, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, con la propia María Esther Sherman, que es la representante de los diputados del PRI en Jalisco, para estar en el tema presupuestal, con el propio diputado Mide Garay para ver exactamente qué dineros podemos bajar para Puerto Vallarta, y en esto sumados también con los demás diputados, no solamente los del PRI, sino con todos los diputados de todos los demás partidos para buscar que Puerto Vallarta tenga los apoyos que necesita y requiere para poder despegar y poder ser competitivo con todos los demás destinos turísticos del país y del mundo. Vallarta tiene especial atención a nuestros turistas, tiene un imán que muchos destinos turísticos ya lo quisieran, pero también queda muy claro que nos están rebasando, por supuesto, otros desarrollos, otros destinos turísticos, y en sí, el propio Puerto Vallarta en su crecimiento nos está rebasando. Necesitamos apoyos económicos para hacerlo, y pues es muy lamentable lo que le pasó a Puerto Vallarta en los tres años de la administración anterior. Ojalá y de veras el Congreso del Estado haga su trabajo, la función pública realmente se aplique en responsabilidades, sobre todo al presidente municipal y a la tesorera de la administración anterior, porque de veras merecen ser castigados severamente. Vallarta no se merece lo que le pasó en los tres años anteriores.